Limonero o millonario, Emilio Guzmán, el prodigio de la inteligencia. El objetivo de la ciencia mental es precisamente estudiar la relación de esta facultad de autodeterminación voluntaria con la gran ley cósmica que es proveedora para la supervivencia y el progreso de la raza humana. Tal parece que la facultad de evolución individual es en sí misma el punto máximo hasta hoy alcanzado en la evolución cósmica sobre nuestro planeta y que el esfuerzo lento, pujante y arrollador de toda la epopeya evolutiva ha venido dirigido firmemente hacia esta meta que ha culminado en la producción de un ser dueño de un cerebro físico capaz de canalizar el pensamiento abstracto emanado de un principio espiritual llamado mente y capaz de percibir su propia situación privilegiada y listo para reconocer la responsabilidad contenida en todo esto. En esta etapa que hoy hemos alcanzado, el principio de vida omnicriador se reproduce a sí mismo, a imagen y semejanza, y genera una forma con la aptitud de reconocer el funcionamiento de la ley de evolución, así como la unidad y continuidad de la voluntad que ha dirigido toda esta incontenible germinación hasta lograr un ejemplar capaz de ser portador de este nuevo factor que ha estado carente en todas las especies precursoras, la voluntad inteligente en cada individuo. Ahora bien, pensar que este es el fin del proceso evolutivo sería mezquino. Tan solo somos una etapa intermedia, pero es de todo punto explícito y patente que ahora el futuro solo puede ser mediante la propia y consciente cooperación de cada individuo con la ley que lo ha traído hasta este punto. Su evolución futura tendrá que ser por la participación consciente en la gran obra que se desarrolla en el cosmos, y esto requiere primeramente la comprensión clara e inequívoca de su papel, y después, el esfuerzo que habrá de expresar la inteligencia de su mente mediante los tres atributos del alma que examinamos en el primer capítulo, pensamiento, sentimiento y voluntad. Se trata ahora de un proceso de crecimiento inteligente y mediante el esfuerzo individual. Nadie puede crecer por nosotros, cada uno debe expanderse por sí mismo, y del progreso personal fructificará la evolución colectiva de toda la humanidad, así como no podrá reinar una verdadera paz en el mundo mientras no se generalice la paz en el interno de cada hombre. Pero tenemos todo a nuestro favor, las leyes están ahí esperando, tan solo nuestro reconocimiento de ellas para servirnos. Se trata de una reciprocidad tal como lo dice la sabia máxima, la naturaleza nos obedece precisamente en el grado que nosotros la obedecemos. Por ejemplo, en la electricidad se ha descubierto el principio que nos dice que la corriente siempre fluye de un potencial más alto hacia uno menor. Si el electricista ignora esta ley, nada logrará, pero sometiéndose a este principio fundamental lo podrá manejar a su voluntad y logrará múltiples aplicaciones prácticas de la electricidad. Estos conceptos nos indican que la inteligencia será superior mientras mayor sea el claro reconocimiento de la propia identidad y de su relación con la mente universal que la envuelve. Y algo más, en los niveles inferiores de autoconciencia, el ser solamente se reconoce a sí mismo como una entidad separada de otras entidades y tiende a considerar sus intereses egoístamente aislados, como en una isla, contentándose con percibir su ego diferenciado de otros egos, pero en el grado más elevado de autoconciencia, en los hombres más adelantados, va reconociendo en otros su propia materia espiritual individualizada y al mismo tiempo reconoce en las otras formas no tanto el no ego, aquello que no es el mismo, sino el alter ego, o sea, aquello que es el mismo en una distinta forma de manifestación. Y como resultado, el sentido de fraternidad sería uno de sus inevitables sentimientos. Pero lo más importante para nuestros estudios de la ciencia mental es que al escalar estos mayores niveles de autoconciencia empezamos a comprender la diferencia entre forma y ser, que tienen las divergencias fundamentales que ya se han señalado. Forma, lo objetivo que estando relacionado con limitaciones materiales es lo relativo. Ser, lo subjetivo, lo espiritual, que siendo absoluto, controla las condiciones relativas de la forma y puede gobernarlas sin limitación. Llevando esto a terrenos más amplios, bien puede considerarse en el ser humano la forma como su cuerpo físico y su ser como el espíritu que lo habita, lo cual puede conducirnos a entender por qué el adepto en el alto desarrollo filosófico puede siempre guardar serenidad en su ser en medio de las mayores pruebas que pueda sufrir la forma y hasta en el martirio, como lo ha mostrado el ejemplo de los santos. Mas no es por ahí el camino de la ciencia mental, no es precisamente los estoicismo uno de sus ideales. Por el contrario, nos interesan metas jubilosas. Encaminamos nuestros pasos buscando la luz del sol y tomamos ánimo y brío en la alegría de vivir y servir llenos de salud, alentados en la certeza de saber que si el espíritu es el que controla las condiciones de lo que es relativo y material, esta será la llave para liberar de nuestro interno las corrientes generadoras de salud y de bienestar que proporcionen una dinámica creativa a nuestra forma y a las condiciones que circundan nuestra vida. Ahora bien, esta forma en que el ser humano es la más elevada mediante el reconocimiento de sí misma como una individualización del espíritu puro, está en una situación de controlar a todas las demás manifestaciones que no han alcanzado todavía el mismo nivel de conocimiento, pues las formas inferiores solamente pueden ser esclavas de la ley que las gobierna a base de instintos, pero ignoran la ley y por tanto no pueden manejarla. La ley a su vez denota la sabiduría de conocer esta limitación y al gobernar a las especies mediante instintos irresistibles muestra que no puede confiar a tales especies su propio manejo y supervivencia. A veces, cuando vemos la triste conducta de la especie humana, nos preguntamos si nosotros somos merecedores de tal confianza. Todo el concepto de la forma y el ser se comprenderá mejor si investigamos un poco más de la naturaleza del espíritu. En la gran escala de relación y ajuste preciso de todas las partes del esquema cósmico entre sí, se demuestra la presencia de una inteligencia maravillosa subyacente en el orden universal y al preguntarnos de dónde proviene esa inteligencia, solamente la concebimos como algo inherente a la sustancia primordial que debe ser la base de todas las formas y fuerzas físicas, desde las expresiones más burdas hasta las que son invisibles y sólo son inferidas por la ciencia a través de sus efectos perceptibles. Esta inteligencia invisible pero perceptible en sus efectos, en las formas, sería el átomo y en las fuerzas la electricidad. Es evidente que este elemento primordial no puede ser detectado por medios materiales. No habrá báscula que lo pueda pesar ni microscopio con el que pueda ser visto. Solamente podemos imaginarlo como algo infinitamente sutil pero que es una ineludible inferencia filosófica como lo son los propios átomos que siendo físicamente invisibles, la ciencia, no obstante, reconoce necesariamente su existencia. Por falta de un término establecido llamaremos a esta forma de inteligencia contenida en la sustancia que constituye el átomo y aún en las partículas subatómicas inteligencia indiferenciada, para así distinguirla de la inteligencia personalizada, que es la que manifiesta el ser humano. Es necesario establecer con claridad la distinción, porque es justamente la capacidad que tiene la inteligencia personalizada para producir reacciones sobre la inteligencia indiferenciada y hacerla que le sirva, lo que puede dar resultados sorprendentes en el plano material, tales como la curación de enfermedades mediante el poder de la mente y otros casos semejantes que suelen parecer milagrosos. Al reconocer la presencia de una inteligencia universal interpenetrando todas las cosas, debemos también reconocer que en ella existe una responsabilidad oculta, responsividad oculta, en lo profundo de su naturaleza y esta es la que ha respondido a las demandas que cada etapa del progreso evolutivo ha ejercido sobre ella. Es así como esta inteligencia latente, dispuesta a entrar en acción en el momento en que es llamada, ha suplido las necesidades que se le han hecho sentir en cada peldaño del progreso biológico de las especies. Pero ahora hemos llegado a la etapa en la que la inteligencia individual en el hombre descorre los velos de sus propias capacidades, se da cuenta de su poder para manejar la inteligencia subjetiva, para afectar las circunstancias que lo rodean y comprende que está en sus manos ser arquitecto de su vida y forjador de su propio destino. En las especies inferiores, esa inteligencia latente en su materia se manifiestan expresiones de formas en las que los átomos, moléculas y células se encuentran claramente siguiendo un molde adaptado a las condiciones de vida que el medio requiere, pero ahí la inteligencia primaria solamente es llamada a solucionar tales necesidades y a dirigir a la especie mediante el instinto para sus funciones de supervivencia. No aparece aún la voluntad individual que represente el abismo que separa al hombre de las demás formas de vida terrestre. Esta inteligencia de la sustancia primordial sólo puede ser manejada por la propia forma de manera volitiva cuando el ser ha llegado a tener conocimiento, conciencia de todo esto y en el grado en que tal conciencia haya sido adquirida podrá manifestar el correspondiente dominio. Aquí es donde la diferencia entre el científico mental y la persona inculta se observa. El primero conoce la responsividad de la materia y la utiliza. El segundo no la puede utilizar porque la ignora. Es justamente la ciencia mental la que podrá poner en manos del individuo un mayor dominio en las condiciones de su vida al darle mayor conocimiento de su relación con estas fuerzas. Tal vez esto quería decir Pablo de Tarso en su profunda frase, modificad vuestras mentes y transformaréis nuestras vidas. Este es el tesoro que ya se ha ignorado en nosotros. Este es el descubrimiento que está a nuestro alcance y representa el potencial de ser verdaderos millonarios, pues el hombre que comprenda el manejo inteligente de su pensamiento, la llave de este caudal, podrá ser infinitamente rico, no solamente en dinero sino en salud, en amor y en felicidad. Y todo el secreto para este gran hallazgo estriba en saber que la gran inteligencia subjetiva que nos rodea es túctil materia ante el pensamiento inteligente del hombre que sepa manejarlo. Continuaremos con el siguiente capítulo, los planos del interno. Agradezco a los patrocinadores y a las personas que nos apoyan dándonos me gusta y recuerden que estamos traduciendo varios libros en Patreon, videos exclusivos, pero sobre todo estos extractos maravillosos de una cantidad inmensa de interesantes libros y de noticias recientes que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.